y aquí las pongo así para que la vaca no se la lleve sin la mesa se pasa un montón de vacas si se las llevan amigos amigos esta es la parte 3 ahorita nos quedamos aquí miren estamos aquí por pues no sé si tengan no sé si tengan nombre estas calles pero ahorita ahorita se me apago el celular porque está muy caliente y tuve que esperar que se me bajara esto es como una plaza o creo que es clínica me dijo una dueña y aproveché y le pregunté que si esta calle te daba si tenía salida pues porque en el mapa ya estas calles como no sé si vieron que nos metimos a la izquierda de la colonia del pueblo pues entramos en la principal pero nos fuimos a la izquierda acá no creo que haya salida ¿cómo se llama? un perrito miren esta si es calle creo pero pues como ven es calle todavía de las las de antes lo bueno que se me apagó el celular porque así así me comí mi tortita amigos ok miren ok ya ya encontramos ya saben la iglesia es lo lo que buscamos en un pueblo porque en sí ya saben que cada pueblo tiene su iglesia y pues me gusta ¿cómo se llama? a ver ¿para dónde vamos? ya saben que me gusta meterme en todas las calles estén como estén ok ahí está la iglesia ¿cómo la ven? y ese cerro atrás de él si les digo creo que es como un hospital o algo porque ahí parece que es una enfermera ok miren ya hemos recorrido casi toda la mitad de este pueblo la mitad de este lado y la principal es donde va ese carro no sé ahorita a lo mejor miramos la principal pero pues como ven y bajamos desde allá arriba para acá abajo ¿y cómo se llama? la iglesia tocó estar de aquel lado esta vez ignoren la música también le pregunté a la ¿cómo se llama? a la señora si miren la chimenea está fumando ¿cómo ven? ah digo también le pregunté a la ¿cómo se llama? le quise preguntar a la señora si a ver si este perro no miren aquí no aquí no va a ver a ver otra tiendita creo creo que me va a tocar venir otro día porque ya grabé dos partes aquí hay sombrita no miren ese debería ser como un baño le pregunté a la dueña pues si valía la pena subir por esta calle pero dice que te lleva al cerro con permiso buenas tardes una pregunta no saben si aquí tiene salida de esta calle no solo de top ahí arriba y la que sigue esta calle no sabe si tiene salida aquí arriba no no da vuelta aquí la estoy grabando es que estoy en vivo grabo calles si camino pues sí súbete hacia arriba y topo y hay casas pero no hay salida para acá abajo no aquí salida tienes acá de este lado así da vuelta y da salida pero entonces allá arriba te lleva ya el cerro me han dicho creo si mira llegas allá y es para arriba el cerro pero aquí no se cruzan esas entradas no porque haz de cuenta que para allá hay el cerro ok puro cerro entonces ya casas aquí en las orillas y el cerro aquí en la peña aquí se le llama la peña aquí montamos ahorita ok y para arriba ya es morillo el cerro san pablo de aquel lado es para Siragüen la estación creo que para allá San Juan si me voy por esa callecita para allá arriba y para abajo bajas y ya para arriba sales del pueblo y ya se arrumba hacia arriba das agüira ok ya la escucharon amigos yo no sé yo no soy muy bueno a andar con instrucciones pues ok pues entonces si quiero seguir recorriendo el pueblo bajo por aquí y ya por todo el pavimento sígule llegas ahí donde el señor de Caracas y das vuelta es cuartel primero cruzas y das vuelta y ya para allá está todo el primero cuartelito y bajas hasta abajo y a llegar a la iglesia y todo eso sí la iglesia está allá está intermedio está el cuartel cuartelito y primero cuartel primero ok 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 chingo sí si ahorita la doy yo gracias ¿vende esto o qué? no aquí las pongo nomás para que se vea que aquí veo vendo pollo y aquí las pongo así para que la vaca no se la lleve si la mesa oh se pasa un montón de vacas hoy se las llevan oh wow yo se las pongo espinolas para que no se las coma oye aquí yo vendo pollo ok mira ya escuchan para que vengan a comprarle amigos aquí ¿cómo da el kilo? barato barato ok ok ya ya vengan a ver cómo se los da le dicen que el purapeche las mandó ándele gracias adiós adiós oiren aquí entonces aquí está el desecho de las vacas pero miren amigos para que no digan que no pues para que no digan que no pasen por aquello a la tienda vamos a ¿cómo se llama? solo les voy a mostrar quiero darme una idea que voy a ver en el fondo ¿saben qué? y si si hay salida por aquí pude haber bajado por no sé si viernes ahorita a ver si baja amigos ojalá y baje para acá bajito para no vaya todo cerro y pues estas casas pues ya ya me imagino que cada quien como quiera construir aquí ok estas son como entradas para el cerro pues amigos hoy no nos vamos a ir al cerro porque porque pues es puro cerro ustedes se pueden imaginar una ¿cómo se llama? una montaña de tierra ok wow mira si se ve como cerro se ve chido para allá creo ok no me voy a sumar para nada ok pues venimos desde allá vamos a bajar para acá a un caballito miren hola présteme el caballito no se deja corta lo damos no saben qué creo que ocupo invertir en un en un caballo y dejarlo estacionado en cada pueblo amigos aquí me tomaré una foto bien chingona ok pues como vieron ah oh pues aleluya amigos hace rato que cuando se nos murió el celular pues subimos para acá arriba o que si vamos a subir para acá arriba para allá termine como les digo ya para el otro video pues voy a grabar todo ese lado porque en sí esta es la principal donde les no sé si miraron la primer parte y la segunda parte comenzamos en la puse en el punto A digamos que es punto A donde empezamos y este es punto C porque ya hicimos el B y el C el rollo es que fuimos por todo ese lado por allá bla 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 por allá y ahora pues esta es la principal ahorita se lo voy a subir para acá revista y voy a llegar otra vez a la principal a ver hasta donde llegamos y ya luego pues les grabo pues les grabo la iglesia en otro día ya me tocará venir otro día verán aquí también las calles pero buenas tardes necesito saludar amigos porque luego me van a ver como que si ando aquí de pues no sé ok esas serán las vías del tren o que saben que vamos a ver si son las vías del tren porque si son las vías del tren ustedes ya podrán imaginarse a ver cuando hacemos un video cruzando todos los pueblos por las vías del tren a ver por cual pueblo pasa miren ok 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 pues este pueblo si está más mucho más grande que el de el de ayer amigos me ha tomado cuatro cuatro breaks ya quieren ya empezó el polvo que no voy a hacer nada no voy a hacer nada ok el señor dejará cuerpo ok 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 pues a ver porque estoy chaparro y no alcanzo a mirar si puro cerro una pila de agua pues ya nos otra vez llegamos a la cima del pueblo no será un perro grandote pero pero pues no nos vamos a meter al bosque tampoco a ver yo creo por aquí hay bajada para llevarlo pero pues ya luego regresaremos a este punto otra vez y grabaremos este lado este lado del pueblo es que si está grande amigos y yo no tengo mucha memoria ya ocupo otro celular o un celular como con muchas megabytes pues ahí nos vemos no se los olvide suscribirse y denle un like peace out